¿Qué tal familia, amigos y conocidos? ¿Cómo están? En esta ocasión les quiero compartir un video de la visita que hicimos en el estado de Campeche. En especial me gustó mucho el poblado de Isla Arena, en el cual hay un museo dedicado a Pedro Infante, el Museo Api. También hay un criadero de cocodrilos, en el cual habitan 900 de estos animalitos, desde los 30 centímetros hasta los 3 metros. Si algún día has tenido la curiosidad de probar a qué sabe esa carne, pues este es el mejor lugar. Porque, pues ahí todas encontré con los especialistas, ya que los saben cocinar en diferentes formas. También trabajan la piel de cocodrilo, para aquellos que hay mucha gente que le gusta los accesorios hechos a base de la piel de este animal, como son cinturones, carteras, bolsos para dama y muchos artículos más. En esta ocasión nos atendió el encargado del lugar, una persona por cierto muy atenta, muy paciente, ya que nos aclaró todas las dudas que teníamos acerca de estos impresionantes animales. Pues los dejo con el experto, y nos vemos en un próximo video. Ya que tiempo tiene con la ciencia de cocodrilos? Sí, ya tenemos 10 años. Oiga, y este... ¿Con cuántos escritos cuentan al día de hoy? Nosotros aquí, este lugar, es una huma de cocodrilos, que nos encontramos aquí en la comunidad de la arena campeche, enclavada dentro de lo que es la biosfera de la ría Celestum, y lo que es los petenos, ¿sí? El lugar tiene ya 10 años, hemos estado trabajando con el cocodrilo Moreletti, que es el cocodrilo de Pantano de México, y somos una cooperativa familiar, la cual nos estamos, más que nada, involucrados con lo que es la conservación de la especie, ¿sí? Esta especie de cocodrilo. Debido a que este cocodrilo es un cocodrilo que dentro de las especies de cocodrilos que existen en nuestro país, es un cocodrilo muy cotizado también a nivel mundial, tanto por su piel, tanto por su carne. Entonces, este cocodrilo, debido a las características que tiene, pues, obviamente, entró en fase de extinción. Entonces, nosotros, esta granja funcó como una huma, una unidad de manera ambiental, avalada por Semarnat, la cual está haciendo la labor de conservación, ¿sí? Más que nada de la especie, y somos una alternativa a la caza cultiva. Entonces, la gente que consume cocodrilo, en este caso, pues, ya no lo hace de la tierra silvestre, sino lo hace de lo que es la granja, ¿no? Somos esa alternativa. Bueno, nosotros, aparte de lo que es la granja, tenemos también servicios turísticos, o ecoturísticos, los cuales incluyen un recorrido guiado, o un recorrido a través de los manglares, para ver a los cocodrilos, a través de lo que es la huma. Juntamos ahora con un promedio de más de 900 cocodrilos, mil cocodrilos, para ser exactos, los cuales estamos criando desde que brotan, hasta que alcanzan una medida de, bueno, una edad de 5 años, que es el cocodrilo terminado para nosotros. El cocodrilo terminado, es un cocodrilo en promedio de 1,70, 1,80 al macho, con un promedio de peso entre los 35, 40 kilos, y las hembras, un promedio entre 1,50, 1,60, con un peso de 30 a aproximadamente 35 kilos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este lugar. Es que nada, es una labor de conservación, y pues, este, nos invitamos a la gente, a que conozca el lugar, y de cierta forma aprenda a conservar las especies, así como son los, su hábitat del cocodrilo, que son los más grandes, ¿no? Es muy importante este cocodrilo, para lo que es el ecosistema, ya que es un regulador de especies. Ese es su fin, eso es más bien su función del cocodrilo. Así es. Oiga, ¿esas son las medidas que alcanzan? No, el cocodrilo terminado, es esa medida. Ahora bien, el cocodrilo moreletti, puede alcanzar, es una especie que alcanza 3 metros, 3 metros y medio, ¿sí? Es un cocodrilo mediano, en comparación con otras especies de cocodrilo, que existen en el planeta, como el del Nilo, que es el del agua salada, o australiano, que era medir hasta 7 metros y medio, ¿no? Esos son animales más grandes. El cocodrilo moreletti, está catalogado dentro de una especie mediana, es un cocodrilo mediano, en comparación con otras especies de cocodrilo, porque hay cocodrilo también, más pequeños, ¿no? Como el cocodrilo Johnson, que se encuentra en Australia, o el cocodrilo de anteojos, que se encuentra en el parque de Chiapas, que es el cocodrilo, o caimán de anteojos, que es otra especie que se encuentra. Oye, el que hay acá en la Rosera de Ciencán, ¿andrá siendo más importante? Debe ser moreletti, porque el moreletti, normalmente el hábitat del moreletti, viene de todo lo que es el Golfo de México, pasando por la península de Catán, y parte del Caribe, aunque como estamos pegados, el Caribe está pegado también al Pacífico, ahí también entra el sacutus, que es otra especie de cocodrilo, que se encuentra en el país, son tres especies de cocodrilo que existen, donde parece seracutus, el moreletti, y el cocodrilo de chapasus, o el caimán de anteojos. Entonces, la medida que se llama comentada de 1,80, es cuando ya está listo, digamos, para el beneficio. Ya está listo para lo que es el beneficio, para lo que es piel y carne. Nuestro restaurante, tenemos un restaurante, en el que ofrecemos platillos a base de pescados, mariscos y cocodrilo, que es el plato principal, el cual los platillos son hechos a base de carne cocodrilo, por ejemplo, a la plancha, a la mantequilla y al mojo de agua. También contamos con platillos de costillas de cocodrilo, a la barbecue, a la valentina y a la búfano, que son las especialidades de la casa. Entonces, es una carne fina, una carne magra, lida de colesterol, y contiene 4 megas, es muy, en este caso, muy proteínico, y, pues, es una carne, pues, exótica, pero a la vez, nosotros aquí en el restaurante, tratamos de que la gente disfrute también, que pueda tener acceso, a consumir una carne de cocodrilo, cocodrilo mexicano. La importancia es, más que nada, como le digo, la conservación del espíritu, porque pues es una especie mexicana, una especie que por poco se extingue, debido a la casa. Y, pues, estamos tratando de conceder a la gente, bien, o con que como no consuma cocodrilo silvestre, y que si lo quiere hacer, quiere consumir, ya tu piel, carne, o sus productos de cocodrilo, morelete, que lo haga de granjas estabasidas, de granjas, legales, de constitucional. ¿Y cuesta mucho trabajo, la crianza de los cocodrilos? Bueno, es una, es un trabajo, más que nada, a largo plazo. Es un negocio, si pueden, quieren verlo así, a largo plazo, porque los animales, se van criando, hasta alcanzar, pues, una edad, en la cual se puede comercializar, ¿sí? Entonces, conlleva un gasto, conlleva, también, una inversión, estar alimentando el cocodrilo, durante cinco años, para poder beneficiarse, después de cinco años, ya que ha crecido el animal. Entonces, el proceso es largo, es un proceso que lleva, pues, trabajo, lleva, igual, pues, en este caso, también, pues, dinero, ¿no? Es una inversión, más que nada, ¿no? El cocodrilo, como muchos deben saber, muchos de los que están, que trabajan con el cocodrilo, es un animal, que, pues, es muy noble, sobre todo el moreleti, que es muy agresivo, y es muy bueno para poder, como entiendo, criar en granja, ¿sí? son animales que no necesitan mucho mirado, es decir, son animales que comen, no comen diario, ni tres veces al día, ¿sí? Pero, cuando son muchos, pues, realmente comen bastante. ¿De qué los alimentamos aquí? Aquí, como la arena es una, un lugar cien por ciento pesquero, nosotros compro el producto, como todo el alimento, es pescado. El pescado come nada más los cocodrilo, es decir, solo hay que se comprar los lugareños, el pescador, que a veces, en este caso, la, una de las finalidades, es la, el beneficio, es comprar el alimento aquí, debido a que cuidamos a la economía. De verdad, de cierta forma, al medio ambiente, ¿por qué? Porque el pescador, no tiene salida su, su, su producto, la energía, nosotros, se le han dado, el mirado, el salido, tanto en la comunidad, como en el medio ambiente, debido a que ellos, ese, ese producto no es, no es comprado, pues, lo han destillado, nosotros compramos, ese, esa, ese producto, que no tiene salida. ¿El promedio, ¿cada cuando comien? Acá, por ejemplo, los grandes, los pequeños, tenemos crías de un año, de tres meses, aproximadamente, de tres meses, hasta los cinco, comen tres veces a la semana, ¿sí? Tres veces a la semana, se les da de comer, esos mismos días, también se les cambia el agua, se les limpia los acuaterrarios, y los grandes, comen dos veces a la semana, ¿sí? Es que, debido a que, por el tamaño que tienen, los animales, pues, llegan, el metabolismo es más lento, entre los más grandes, el metabolismo es más lento, entonces comen, pero como son muchos, pues, solamente, el cocodrilo, el volumen de pescado. ¿Y qué cantidad comen, más o menos? Bueno, normalmente, el cocodrilo come, más o menos, del 10% de lo que es su peso, estamos hablando de, una cría de tres meses, aproximadamente, puede comer 30 gramos, 40 gramos de pescado, ¿no? Ya, dependiendo, es el 10% de su peso, aproximadamente. Oiga, ¿qué productos se pueden elaborar con la piel de cocodrilo? ¿Puede una parte, digo, de los zapatos? Claro, con la piel de cocodrilo se pueden hacer varios artículos, ¿no? De lo que son, como se, zapatos, de lo que son botas, de lo que son chamajones, lo que son carteras, billeteras, cinturones, sandalias, pulseras, ¿no? También utilizamos los colmillos, los colmillos, muy atractivos, como dije, utilizamos exactamente como, es el piso, y los utilizamos para lo que es, es como dije, los colmillos, los cocodrilo, todo, todo a su vida muda de dientes, así que, no se los quicamos, sino, botan diente, y nosotros, pues, agarramos los dientes, y es el que comercializa. Con la piel de cocodrilo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Basta la imaginación, ¿sí? Lo que es, bolsas, cajeras, mentiras, cinturones, palos, sí, exactamente, portacelulares, ¿no? Sí, muchas cosas que se pueden hacer. Es una piel muy resistente, y muy duradera, ¿sí? Por eso es muy cotizada, por eso es muy demandada, debido a la, a la durabilidad de la piel. No lo mismo una piel de ovino, o una piel de cocodrilo, una piel de cocodrilo puede durarle hasta mi madre, 25 años, ¿no? Sí, y no, y no, al contrario, mientras más tiempo pase, queda más, este, más lisita, más, más brillosita. ¿Ustedes trabajan la piel, todo el proceso? Nosotros, como tal, no la trabajamos, nosotros tenemos gente que, pues, está trabajando la piel, artesanos, tenosolares, ¿no? estamos trabajando con artesanos de Monomá, Monomá, Yucatán, Vaya Dolibit, y también Campeche, ¿sí? Son los que nosotros estamos trabajando con ellos. ¿Cuál es la finalidad? Nosotros sabemos que en la parte del norte, centro del país, pues, existen muchos talabateros, muchos artesanos que trabajan con piel, pero nuestro objetivo es, más que nada, este, que el, que el lugareño, el de la región, de la península, península, tenga, en este caso, un material para poder trabajar. Muchos de los artesanos que trabajaban, o que trabajan con el piel de cocodilo, tienen mucho problema, porque, pues, no hay el material para poder trabajar. Es decir, el cocodilo es una especie protegida, está en la NON 059 de Semarnat, y, como tal, es una especie protegida. Ya salió de la fase de extinción, pero sigue siendo una especie protegida. Entonces, si a usted la agarran con una piel de cocodilo, y no tiene una, ¿cómo comprobar que es de guma, o es de legal procedencia? Pues, puede tener todo. Entonces, nosotros, lo que estamos haciendo es, proveer ese material, que es la piel, para que el artesano peninsular, pueda seguir con su oficio, que es un oficio, pues, viene de ancestros, es un oficio que viene de generación en generación, porque para ser un buen cultivador de piel, un artesano que trabaja con piel de cocodrilo, pues, debe tener muchos años, es un oficio que viene de generación en generación, de abuelos, de abuelos, de papás, de hijos, de nietos, así. Entonces, nosotros estamos buscando que se trabaje, que se siga trabajando con la piel de cocodrilo, y no se pierda esa, vamos a llamar, ese suficio, y no se pierda esa, estamos buscando que ellos sigan, y los tenemos en el centro. Estamos de que ellos, que estén trabajando con matas, que trabajen zapatos, cinturón, cartera, billetera, y que ellos nada más se deducitaban en el zapato, porque ya empezamos nosotros a alimentar, así a motivarlos, de que trabajen con otras cosas, los trabajan con bolsos para dama, cartera, leteras, ¿sabes? Cinturones, ya zapatos, dallas, y el zapato para dama, y probablemente estemos en, en plática con el tipo de personas, y se unen, entonces ya muchas veces nos han explicado, el sistema. Pero, en caso de que nos interesa, en adquirir alguno de estos productos, que nos han hecho una base, que nos han hecho los hombros. Bueno, nosotros tenemos una página en internet, www.motochain.com, y también tenemos lo que es, una página de Facebook, en donde tenemos una pequeña, una parte donde están lo que es, los productos, vendemos lo que son piel, vendemos lo que es artículos, piel, y también aceite de panamá, aceite de cocodrilo, que es muy bueno para el asma, para levantar las defensas, y las grasas, y las grasas, y las grasas buenas, para el cuerpo, y se ha utilizado mucho, para lo que es, fortalecer los bronquios, y pues se está utilizando, ahorita para lo que es, tratamiento de cáncer, entonces, es un producto, que se nos está construyendo, así como muchos de, en el país, que vienen, grandes productos, que se utilizan, aceite de cocodrilo, que es la grasa, y 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 la grasa, algunos, otros artículos, o productos, que hacen las mujeres, artesanas, de nuestra propia, tanto comunidad, como del mismo grupo, de la misma comunidad, de la misma comunidad, de la misma comunidad, Yucatán, y estamos trabajando, con los más Yucatán, con zapateros, y van, así es, y esta manera, la única, tienen los productos, no, lo que pasa, es que el producto, si, no se elaboran el producto, nosotros tratamos, de desplazarlo, día a día, por medio de la página, o por medio de la página, de la página de Yucatán, o por medio de la página, del Facebook, y tenemos ya, este, ya clientes, y como son esos artículos, entonces, para cuando llega, a la calidad, y en algún, un tópico, lo que ha edado, para, un souvenir, algo original, claro, que podríamos pasar, las instalaciones, y por nuestro gusto, claro que sí, claro que sí, vamos a pasar a ver, los cocodriles, si ustedes gustan, vamos, entonces, bueno, le pongo esto, sé que nos va a ir a acordar, jajajaja, así claro, nosotros, Nosotros este lugar se llama Huotochaí, como pueden ver allí en la piedra, tenemos ahí grabado lo que es el nombre, Huotochaí, es una palabra en maya, Huotochaí, hay un cocodrilo y en la casa del cocodrilo. Y nosotros, pues la denominación es una UMA, una UMA, unidad de manejo ambiental, la cual tiene el propósito de conservar una especie de cocodrilo de México, de México, de México, de Pantano, que es también conocido como el cocodrilo moreleta. Es el cocodrilo del Golfo de México, aquí tenemos un acuaterrario un poco rústico, en el cual tenemos 160 cocodrilos de 3 años, los cuales tenemos en secciones de 40, son 200, solo que son 160 nos dieron aquí y los otros 40 están allá adentro. Bueno, pues este cocodrilo es un cocodrilo de Pantano de México y nuestro objetivo aquí es que la gente que nos visita aprenda a conservar las especies, sobre todo una especie endémica mexicana, y que tiende a ser un cocodrilo que tiene una función en el ecosistema. La función del cocodrilo en el ecosistema es un depredador toque como el león en la selva, tiende a regular a las otras especies. Y ese es el objetivo, que la gente conozca y aprenda de que este cocodrilo tiene una función aquí en los manglares. Entonces regula a las otras especies. ¿Cuánto tiempo tienen estos? Tres años. Estos tontas de 3 años son crías de 3 años, son juveniles. El cocodrilo moreleti alcanza su grado de madurez o más que nada llega adulto a los 6 años. Así que de 3 años les faltan para poder llegar a ser ya adultos. Es una especie de cocodrilo muy precoz. Tiende a ser muy rápido en cuando entra a su etapa de reproducción. O sea, el aparente más que nada. ¿Cada cuándo tienen cuantanar crías? ¿Cuándo? Cada año. Cada año ellos dan huevos, ponen huevos. Nosotros comenzamos hace 10 años con 15 cocodrilos donados por el sede del mar de Campeche. Una institución que formó biólogos que preocupados por la extinción del cocodrilo moreleti, nos ayudó a fomentar la granja donándonos 15 reproductores, 5 machos y 10 hembras. Las cuales ya llevamos eclosionados en este lugar un promedio de más de 2.500 cocodrilos. Entonces, el objetivo es que la gente conozca, aprenda acerca de la conservación de este cocodrilo en México. ¿Y cómo le hacen para su limpieza? Porque pues si realmente están limpios. Sí, todos los acuaterrarios tienen un desagüe. Son unas válvulas de desagüe, las cuales se encuentran del lado, de este lado derecho, ¿sí? Hacia abajo, con un biodigestor donde se va todo lo que es el agua y es directo va a un biodigestor, el cual hace la función de filtrar el agua para que cuando llegue al subsuelo o al suelo, al subsuelo ya no esté con tan tanto contaminado con lo que es este excremento, ¿no? Y como ellos comen solamente pescado, pues no tienen ningún tipo de alimento procesado, no se les da ningún alimento procesado, entonces tiende a hacer menos, su popó apesta menos, ¿no? Porque come naturalmente, ¿no? Pescado que se compra aquí y lo llevaremos, ¿no? Esa es también una de las ventajas de que el cocodrilo al comer cosas que no tienen químicos, pues no apesta tanto su excremento, ¿no? Entonces todos los acuaterrarios cuentan de unas válvulas de desagüe, las cuales las volvemos a llenar con mangueras a presión. Tenemos bombas de agua a través de un, que se saca el agua a través de un pozo, este, un pozo hidráulico, ¿sí? Y de ahí sacamos el agua para poder, este, tener llena los acuaterrarios, ¿no? Oye, ¿qué tan irrecomendables como mascotita? Porque hay que no falta la persona que... Sí, los cocodrilos, bueno, son recomendables, recomendables, no, porque son animales muy, este, peligrosos, ¿no? Porque, pues, tienen unos dientes muy filosos, pero como mascota, pues, tiende a ser un animal, pues, muy bueno para tener, porque no come diario, ¿sí? Son animales que comen, como les comenté, tres veces a la semana, ¿sí? Y si en un momento dado usted sale de viaje y se le olvidó darle de comer su cocodrilo, créanme que no le va a pasar absolutamente nada. Claro. Ustedes, no es como un perrito que me voy 15 días, que regreso y ya está. Sí, es como una albanesa. ¿Y aquí hay mezcla de hembra y macho? Sí, hay hembra y macho. Sí, las hembras, aquí hay hembra y macho porque todavía no hay problema con lo que es aparamento, debido a que, pues, no han entrado o se tapa de reproducción o aparamento, ¿sí? Entonces, es una hembra. Son más pequeñas las hembras, pero... Es que el mismo se asusta en el que dice así. Ah, se asustaron. Entonces, los machos son más grandes que las hembras. Las hembras son más pequeñas, más finitas también. Aquí tenemos más machos que hembras, ¿sí? Y en cuánto tiempo se tienen que separar para que... Bueno, ellos, por ejemplo, hasta los 6 años. El cocodrilo terminaba de 5 años para nosotros, pero el cocodrilo acá, y mientras no entran a su etapa de aparamento, pueden estar juntos. Es como yo le hago la comparación con la escuela, ¿no? Están yendo de primero, segundo, tercero hasta sexto, ¿no? Se conocen entre ellos, entonces no pasa nada. Ya cuando entran a la etapa de que son adultos, ya son más territoriales, ya son menos tolerantes a los adultos. Yo los dejo a los 6 años aquí, se matan entre ellos, ¿no? Porque son más agresivos, cambia su actitud, las hormonas empiezan a trabajar, empiezan a trabajar, ya... Es como pasar a la secundaria, ¿no? A estar más violentos, ¿no? Y para sacarlos, ¿qué método usa? Nosotros acá, ya, un cocodrilo ya de esta longitud, normalmente debe tener entre un metro 10 o un metro 20, ya tiene que ser con cuerda. Cuando son pequeños, como hasta de 70 centímetros, 70-75 centímetros, puede ser con la mano, pero hay que tener la capacitación y la especialización necesaria para poder agarrar un cocodrilo, ¿no? No es muy fácil. Son animales que pueden causar una herida, y una herida bastante considerable, ¿no? Entonces, tratamos de que los animales, los diaralos grandes, a partir de los 2 o 3 años, ya tiene que ser con cuerda. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Se le ocurre caer aquí, ya se llevó, ¿verdad? Sí, súper... Hasta luego, mucho gusto. Disculpe. Sí, sí, este... Sí, acá llega a caer algo, sí, 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 sí. Lo muerden. Tal vez no se lo coman, pero sí va a llevar. ¿Nos vemos, Efraín? Gracias, Efraín. Se lo mastiquen. ¿A qué se debe...? Por ejemplo, yo veo a estos animales que están más en movimiento, están con los ojos abiertos, y, por ejemplo, hemos ido a los zoológicos y están... Ajá, sí, no se mueven, ¿no? Hasta luego, gracias, Efraín. Bueno, se debe a que los animales estos, pues, tienen un tipo de cuidado más especializado que uno de la vida... Bueno, que uno que está en cautiverio, que solo está en exhibición, ¿sí? En un cocodrilo, normalmente, acá, pues, este... Estos cocodrilos, como pueden ver, les hemos puesto sombra, ¿sí? En maya sombra. Ellos son más activos debido a que, pues, tienden a estar con más energía, ¿sí? Comen constantemente. Un cocodrilo del zoológico, pues, como dijimos, normalmente no exhiben, si se da cuenta, muy pequeños. Son grandes para, pues, como son exhibición, tienden a ser más, este... Pues, más... Impresiona más ver un cocodrilo grande a un cocodrilo chico. Ajá. Normalmente, en el zoológico, exhiben cocodrilos muy grandes. Obviamente, el cocodrilo mantén más grande, menos come, y menos movimientos tiene, porque como come menos, a través del sol adquiere energía. Aparte, lo vamos a ver, ahí te van a ver a los cocodrilos grandes, que casi no se mueven. Los pequeños tienden a moverse más, debido a que tienen más, vamos a ver, más actividad, ¿sí? Son más hiperactivos, ¿sí? Hiperactivos que los grandes, ¿sí? En cambio, los muy grandes tienden a ser más pasivos. Casi no se mueven, ¿sí? Por eso vemos esas diferencias, ¿no? Menos desgastro de energía. Las crías... Muchas gracias. ¿Se vaya bien? Mira, ya no me... Y esa es una de las diferencias que hay entre los cocodrilos más grandes que los cocodrilos pequeños. Bueno, los cocodrilos grandes, como dijimos, comen dos veces a la semana. Imagínate, comer dos veces a la semana. No, pues ya uno estaría bien en el momento. Dos veces a la semana y nada más. No son tres veces al día, como nosotros. Ellos adquieren su energía a través del sol. Adquieren, atrapan la luz solar y la convierten en energía, ¿sí? Entonces tienden a hacer esa actividad, ¿sí? Esa actividad que tienen los animales pequeños a comparación de con los grandes. Es más... Son más activos los pequeños. O sea, que como los niños en clase igual, ¿verdad? Vamos para acá, vamos para acá. Ándale, ¿sí? Son más activos. Ok. Tienen muy... Su piel muy, muy bonita. Muy hidratada. Sí. Y ahora van a ver los cocodrilos grandes que tienen a estar un poquito más... Tanto su piel un poco más seca. Ajá. Debido a la... ¿Cómo se llama? Tanto tiempo que están bajo el sol. Entonces nosotros... Aquí van a ver con el cremos que están dentro de acuaterrario. No tienen mucho sol. ¿Por qué? Porque evitamos que le pegue demasiado el sol. ¿Verdad? Nos den un poco dura la piel. Y dos... Mientras más sol tengan, menos comen. Ah. Entonces, con sombra, buscan otra alternativa de energía. ¿Cuál es? Comiendo. Sí. De hecho, hay granjas que los alimentan a diario. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque manejan un tipo de sistema... de calentación. De los cocodrilos. De más calor allá. Más cómodos. Entonces, ellos sí que van en un control. Bueno, otro tipo de método. Acá vamos a ver, por ejemplo, un macho. Acá puede ver lo que usted decía. Casi no se mueven. Están en el sol. Sobre todo que ahorita tenemos una temperatura un poco más baja que la normal. Estamos en invierno, obviamente. Pues nuestro invierno es un poco muy raro. Parece primavera. Pero bueno, para ellos es muy baja la temperatura, ¿no? Y tienden a ser animales que necesitan del sol para poder, en un momento dado, cargar energía. ¿Esto son los reproductores? Esos son los reproductores. Son dos. Aquí tenemos el invierno. Ella se llama Lu. Ella se llama Timmy. Lu es un poco más activa que Timmy. Ah. Hola, Lu. ¿Está en el agua, Lu? Ya no hay agua, Lu. Retiramos la valla de Lu. Es un cocodrilo de 25 años, junto con el macho. Tienen 2,80 metros. El macho. El hombre tiene 2,70 metros. Y son cocodrilos ya adultos. Son los reproductores. Todos los que nos estamos dando constantemente se aparean. Y nos dan huevos. Y, pues, crías. ¿Hasta cuántas crías llega a dar por parto, digamos? Por parto. Ellas pueden poner entre 25 a 42 huevos anuales. Espero les haya gustado el video. Si así fue, no olviden darle me gusta. Si aún no está suscrito, pues háganlo, ya que es gratis. Y toquen la campanita para que en cuanto subamos más contenido, les llegue la notificación. Que pasen buena tarde.